Si le manda el mensaje Ella es una cabrona, de su papá la herencia Donde pisa una leona, una pinche gata no borra su huella Más peligrosa que una viuda negra Por ahí se rumora que huele a polvo de esa vieja Sus labios rojos no son para cualquiera Es un culaca, la conocen como la peli negra Que si suena su compagavito vieja Y así suena La adictiva La que puede, puede Y la que no soporte Es de mi lealtad Porque hasta su bato le han mandado flores Vecida de dior De pies a cabeza Las morras la miran, los hombres la miran Pero no se acercan El sábado es de antro Ya está lista la mesa Ella y a sus amigas Le lleven botellas pero la regresan Más peligrosa que una viuda negra Por ahí se rumora que huele a polvo de esa vieja Sus labios rojos no son para cualquiera En Culiacán la conocen como la peli negra Más peligrosa que una viuda negra Por ahí se rumora que huele a polvo de esa vieja Sus labios rojos no son para cualquiera En Culiacán la conocen como la peli negra Overallspot barro no son para cualquiera En Culiacán la conocen como la peli negra Cada vez se resina En Culiacán la conocen como laeta